¿Usted va a optar a participar en las elecciones internas para un nuevo periodo? Bueno, sí, nuestra diligencia del Partido de Nueva Ciudad, si lo permite, también el pueblo salvadoreño, son quienes tienen que evaluar toda nuestra gestión, todo lo que nosotros hemos impulsado con nuestra voz, con nuestros votos, con las decisiones que nosotros hemos tomado desde la nueva Asamblea Legislativa. Apoyo también la visión del presidente Ernesto Castro, que ha decidido darle sostenibilidad a este proyecto y creo que hemos tenido la voluntad política para trabajar y, como les decía, tres años es poco tiempo para poder ejecutar y realizar todos los proyectos que van a transformar a El Salvador.